Bueno, el plato fuerte llegó al rojo vivo, porque mire, cada vez falta menos para que llegue a nuestra montaña la Reina del Sur 3. Y así vamos viendo el regreso de esos personajes buenos, malos, malísimos, súper malos. Yo creo que, miren, el personaje de Lincoln Palomé, que es como que una mezcla de todos, porque es un conflictivo malo, pero está re bueno. Digo, es una buena persona. Bienvenido, Lincoln. Gracias, no, pues esa presentación ya me dejó. ¿Viste, viste? No, no, pero ¿sabes qué? El personaje Faustino no es malo, tiene un buen corazón. Lo que pasa es que el entorno, evidentemente, el mundo en el que se mueven, pues nunca va a ser bueno. Pero dentro de ese mundo y dentro de lo que vive, es un personaje que tiene un corazón bueno. ¿Cómo ha sido precisamente interpretar por tantas temporadas? Bueno, segunda temporada que ya llevas haciendo este personaje, que ha sido de los más queridos del público, además. Pues para mí, en mi carrera, es mi personaje favorito, el que más disfruto, el que más me gusta. Y bueno, buenísimo, porque ha cambiado mucho a través de las temporadas. Esta temporada, pues va a ser muy distinto. Y yo me pregunto si esos chistes que tú haces son espontáneos, o todo libreto, tú y Proisa. No, 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 es una mezcla entre libreto y cosas que me dan la licencia de proponer, pues ha hablado con los libretistas. Y es porque, obviamente, como es muy colombiano y tiene tanto dicho y tanta cosa, pues tiene como esa libertad. Se nota, porque se ve súper genuino. Ahora, Faustino regresa como más dócil, ¿verdad, Jessica? O sea, pero como que tú terminas la temporada con tu vampirita, feliz, pero como que la cosa se pone turbulenta. Bueno, no me quiero adelantar, pero el personaje sí cambia demasiado por circunstancias que viven todos los personajes. Es que es una continua persecución. Claro, de unos contra otros. Exactamente. Entonces, es un estrés, no hay tranquilidad, hay que estar corriendo. Entonces, obviamente, eso lo van a ver reflejado en el temperamento y en la forma de actuar del personaje. Oye, Lincoln, y por ejemplo, esta serie que siempre nos sorprende con las temporadas que vienen de la manera y los lugares donde se filma. Y en esta ocasión fueron cinco países de América Latina donde estuvieron filmando. ¿Cuál fue para ti en el que te tocó estar? Así que tú dijiste, guau, qué impresionante y qué padre poder grabar aquí. Bueno, me encantó. A ver, grabé mucho en mi país. Obviamente, ya conocí a lugares donde grabé. Entonces, pues digamos que eso lo dejamos a un lado porque evidentemente esos lugares son maravillosos. Pero por fuera de Colombia tuve la oportunidad de estar en Perú. Lima, maravilloso, una ciudad, se come delicioso, la gente se portó súper bien, inolvidable. Pues ese lugar. Machu Picchu. Cusco, Machu Picchu. Tienen una magia increíble y sobre todo esa historia que hay detrás, ¿no? Entonces, ese lugar para mí fue muy chévere. ¿Te pegó la altura? En Cusco un poquito, ¿sabes? Sí, ¿verdad? Un poquito. A mí me pasó en Bogotá, si tú supieras. ¿Para qué contándote? Bueno, yo es que estoy muy acostumbrado, entonces no me pegó tanto. Pero sí hay algunos compañeros que dijeron como, sobre todo en Bolivia. Sí. En Bolivia sí estuvo... Obviamente, sí. Y obviamente de todos los roles que has hecho, el rol de papá siento, me atrevería a decir, que es el más importante en tu vida. El más importante, el que me da más felicidad, el que... donde uno descubre el verdadero amor, donde uno disfruta cada segundo, cada momento. No, yo me muero por esos dos niños y es una locura. Y ¿sabes qué es interesante? Porque estás grabando tanto, tu carrera está subiendo como la espuma aún más todavía después de tantos años en carrera. ¿Cómo haces para estar presente en la vida de ellos? Bueno, evidentemente en grabación es más complicado. Gracias a Dios, pues la tecnología ayuda mucho. Todo el tiempo estoy preguntando por ellos. Si puedo, pues los veo en cámaras. Hay lugares, por ejemplo, donde grabamos La Reina, en lugares que así no lo crean, no había señal. No había cómo comunicarse, sino cuando llegabas al hotel o algo así. Y pues ahora, digamos que tengo el tiempo, que ya terminamos de rodar, pues sí he estado muy dedicado a ellos a compartir el tiempo que pueda. Voy por ellos, los recojo, los llevo a un centro comercial, vamos al parque, todo el tiempo. Cada vez que puedo estoy conectado con ellos. Ay, eso es lo más bonito, poder crecer. Y es que tus hijos están preciosos, están chulos y dan mucha ternura, no solo a ellos, pero tú también verte en esa faceta de padre, que de repente uno te ve con estos personajes tan fuertes, tan aguerridos, y verte así como que, ay, ternura. Es que son personas, eres buen actor porque te lo creemos. Tienes un corazoncito. Claro. Te creemos tu papel, pero uno a veces se olvida la parte del ser humano. El día de mañana, si hay una palabra que te gustaría que tus hijos te definieran, ¿cuál sería esa palabra? Que cuando ellos crezcan, sepan que es su papá. Lealtad. La lealtad. Me gusta mucho esa palabra. Lealtad, pues, con sus amigos, con su gente, con la gente que los rodea, con sus convicciones, con todo ese tipo de cosas. Me encanta. Muy bonito. Gracias por dejarnos conocerte más y conocer ese papá y ese ser humano que está ahí dentro de ese personaje tan loco que tienes en la Reina del Sur. Loco, loco. Esa es la palabra. La quiero ver, la quiero ver. La quiero ver. Muchísimas gracias, querido Lincoln. Y esta es tu casa. Muchas gracias. Chao. 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 Chao.